Solo estoy tomando Por una decepción Parezco rojo Pero no es así Ella me abandonó Solo a mi me dejó Ya no estoy con ella Dejo ser amigo que ella Yo creí en su amor Ella me defraudó Ya no dejo a nadie Porque no me estás haciendo Vamos a ti Coco Saldívar Ella me abandonó Solo a mi me dejó Ya no estoy con ella Dejo ser amigo que ella Yo creí en su amor Ella me defraudó Ya no dejo a nadie Porque tú empezaste Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar Porque me hace recordar A mi primer amor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor Vamos a ver chicas O chucos Marrón mor amiga O chicas Para mar y chicas Hoy quiero tomar mi cerveza Gochina Para Tata, Chichito, usa la bolita Y lo vamos a ver, señor Para Bejamín, Ariadna Voto más, parero de la G, con progreso Quiero emborracharme, de angustia y de pena Quiero olvidarme de ella, tomando mi cerveza Tanto he llorado, por esta mujer Ya mucho he sufrido, ya no muero más Para José, Vicky, Elizabeth, para Roder Guagua, Rafael, Edith y Carlitos, Chile Tu llorarás, tu llorarás Como yo he llorado Tu sufrirás, tu sufrirás Como yo he sufrido Tu llorarás, tu llorarás Como yo he llorado Tu sufrirás, tu sufrirás Como yo he sufrido Y mientras dio otra bajada Con otro se marchó la condenada Todititas son iguales, todititas Roberto García y Chubichubi Solari Segunda Zona ¡Ey! 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 ¿Qué te interesa? ¿Quieres borracharme? Tengo yo una vera, te quiero olvidar Venga mis amigos, de esa cantina Voy a hacer pesita, te voy a invitar Y me voy a contar Lo que a mí me pasó Y me voy a contar Lo que a mí me pasó Yo creí en su amor Y ella me engañó Yo creí en su amor Y ella me engañó Venga yo trabajaba Con otro se marchó Venga yo trabajaba Con otro se marchó ¡Ey! 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 ¡Vamos, manujo! Llega el vacilón Tenemos Al popular ¡Manyuco! Curito Lafranco De Huancabelita Rey de Huancabuca ¡Vamos, pañuco! ¡Vamos, pañuco! ¡Vamos, pañuco! ¡Vamos, pañuco! ¡Vacila, vacila, cercacha! ¡Vamos, pañuco! 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 de la cumbia no hay más Roberto Martínez Chuchu y Solache Persona no te olvides que todo ya gracias a Producciones Borgia si quieres presentaciones con los nenes de la cumbia puedes comunicarte al 97836592